Medalla de bronce, consiguió Arturo Kovics, elemento del club de judo sotavento de Coatzacoalcos, en Juegos Nacionales con AD 2024. El judoka de la categoría sub-21 menos 90 kilogramos, durante la competencia celebrada en Campeche, derrotó a los representantes de Chihuahuitla Xcala, en tanto que en el combate por la tercera posición, cayó ante el seleccionado de Jalisco. Pero, resultado, que le otorgó la presea en esta edición. Regreso hasta cierto punto bien, pero no satisfecho, porque pues íbamos por la de oro, no se logró este año, pero todavía nos quedó un año más para poder conseguirlo. Fue un ambiente tenso hasta cierto punto, porque ver en el área a todos los competidores nos pone nerviosos, pero gracias a mis entrenadores, el equipo, estuvimos muy unidos y nos pudimos concentrar bien, y se dio un buen resultado. Daniel Mil, sensei del medallista, se manifestó contento por el metal cosechado, en la justa que reunió a los mejores atletas del país. Y bueno, culminamos con el evento nacional, donde llegan todos los estados del país, los mejores del país, los mejores 10 del país en cada división, y pues se logró la medalla de bronce. Satisfecho, pero bueno, no contento, porque sé que pudimos llegar un poquito más, el objetivo de cada entrenador es llegar con la medalla de oro, pero bueno, estamos contentos, porque pues llevamos dos años consecutivos siendo la única escuela en Coaxacualcos que trae medalla a nivel nacional. Destacar que la selección de Veracruz de la disciplina, recolectó nueve metales, uno de oro, otro de plata y siete de bronce. En citado evento... Enrique Martínez, CRTV. Más deportes. ¿Qué? Gracias por ver el video.